Muy bien chicos, aquí en este ejercicio sabemos que tenemos que multiplicar 89 por 19 ya que esta cantidad es M, como nos indica aquí el ejercicio multiplicamos estas dos cantidades, 324 en base 5 multiplicado por 34 en base 5 es igual a M, M en base 5, pero lo que yo voy a hallar aquí va a ser M en base 10 ¿Cuánto es 89 por 19? 1691 ¿Cuánto? 1691 1691, muy bien, ¿no? Ahora, ese 1691 está expresado en base 10, tenemos que llevarlo a base 5, ¿sí? ¿acuerdan? A ver, vamos a colocar aquí 5 Sí Lo llevamos a base 5 Vamos a checarlo un poquito para que entre Y empezamos con las divisiones Sabemos que para resolverlo se utilizan lo que son las divisiones sucesivas Sí Muy bien Primera división va a ser 1691 entre 5 338 ¿Cuánto sale? 338 Muy bien Residuo 1 Residuo 1 Ok, nada más lo dividieron, eso es muy bien ¿Cuánto me queda de residuo? 1 ¿Qué va a quedar? 1691 Vuelvo a dividir entre 5 Luego Vuelvo a dividir, ¿no? Esta vez el 338 entre 5 nuevamente ¿Cuánto me sale? Ahí sale el 67 y el resido 3 Bien Muy buena división Están listos ya para dividir Ahí ha residuo 3, ¿verdad? Ahí ha residuo 3 Muy bien Como 67 aún es mayor Vuelvo a dividir 13 13 Y residuo 2 Muy bien 2 Aquí 67 entre 5 va a ser igual a 13 Me va a quedar de residuo 2 Ya ven Bien 13 aún es mayor Lo seguimos dividiendo 3 entre 5 2 2 2 2 2 Y residuo 3 Ya residuo, me va a quedar 3 Exacto 3 Muy bien Ahora sí, armamos nuestro numeral en base 5 Nuestro valor que tiene m Porque este numeral que vamos a armar Va a ser el verdadero valor que va a tener m en base 5 Será pues El último cociente que es 2 No el de acá abajo Seguido de los residuos 23.231 Todo esto en base 5 Este sería el verdadero valor que tiene m en base 5 Chicos Lo que me pide es calcular Lo que me pide es calcular la suma de Muy bien No lo hago esperar entonces Y calculo aquí la suma 11 11 11 11 Claro Lo que me pide es calcular la suma de sus cifras Sería igual a 2 Más 3 Más 2 Más 3 Más 1 ¿Esto me sale cuánto? 11 11 Este sería mi resultado final ¿Vieron? Ahí chicos simplemente hemos recordado un poco lo que es el tema de numerales Como resolverlo y aplicamos una correcta multiplicación Que es lo que tiene que ver el tema ¿Sí? Ese sería este primer ejercicio A ver, vamos con nuestro segundo ejercicio A ver, aquí ya cambia un poquito la cosa ¿No dice? Aquí, si en una multiplicación Al multiplicador se le aumenta Se le aumenta en 5 ¿Sí? Si el multiplicador se le aumenta en 5 El producto aumenta en 160 Y si al multiplicando se le aumenta en 6 El multiplicador aumenta en 66 Calcule la suma del multiplicando y del multiplicador A ver En primer lugar, vamos a establecer nuestra multiplicación Ponemos acá Expresando nuestra multiplicación Expresando nuestra multiplicación ¿Sí? Muy bien Sabemos que toda multiplicación se va a dar Entre un multiplicando que es A Por un multiplicador que va a ser B Y me va a dar un resultado que va a ser el producto ¿Verdad? Esto chicos Es mi operación principal Muy bien Pero, ¿qué me dice aquí? ¿Qué pasa si al multiplicador se le aumenta en 5? ¿Cuál es el multiplicador chicos aquí? A o B O P Quizás algunos piensan B ¿Cuál? B B B Muy bien El multiplicador es B Por lo tanto dice que se le aumenta en 5 Vamos acá Según dato Dice que si Si A multiplicando se le aumenta en 5 ¿Qué pasa con el producto? Aumenta en 160 Ese es un dato ¿No? ¿Y cuál es mi otro dato? Dice Y si A multiplicando ¿Cuál es A multiplicando? Obviamente que A Esta es otra afirmación ¿Qué pasa si A multiplicando? Se le aumenta en 6 ¿No? El producto Acá va a ser B ¿No? El producto Va a aumentar en 66 Dice Así Nos piden calcular La suma del multiplicando Más el multiplicador ¿No? Calculando La suma de A Más B Esto es lo que tenemos que hallar Ahora, ustedes se preguntarán Profe ¿Y aquí por qué simplemente no le ponen A que vale 6 Y B que vale 5? A Profe No, no puede cumplir ¿Por qué no puede cumplir? Porque si A vale 6 y B vale 5 6 por 5 es 30 Y no me va a dar ninguno de estos dos resultados Por lo tanto Yo entiendo Que cada uno de estos Estas afirmaciones que están aquí A ver, vamos a colocar aquí Son afirmaciones distintas No pertenecen a la misma A la misma ecuación Es como que si fueran dos multiplicaciones Lo sé ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer Es hallar los separados A y B Nada más Vamos acá Sale 43 ¿Cuánto sale? 43 Muy bien 43 Hallamos A y B Sí, profesor Está bien lo que dijo de Paz ¿Cómo? Está bien lo que dijo de Paz Sale 43 A ver A por 5 Dice que es igual a 160 Si yo lo paso a dividir A va a valer 32 ¿Cuánto vale A? 32 32 32 Muy bien Y B vale 11 Y B vale 11 Efectivamente Vamos a hacer su ecuación Acá es 6 Y acá es B Esta vez el producto va a ser 76 ¿Sí? Como resultado Que B es igual a 11 Y listo Ya tengo A Y tengo B Lo único que me queda por hallar Es A más B Vamos acá A más B Es igual A 32 más 11 Es igual A 43 Esa sería O esa sería Mi respuesta Final ¿Vieron? Este sí Este ejercicio estuvo mucho más fácil ¿No? Porque no he hablado de numerales Pero sí tuvieron que El detalle aquí en esta ejercicio fue Que ustedes colocaran Estos datos correctamente ¿Sí? Ojo con estos detalles Cuando muchas veces les dice Esta parte Les da como entender Que son dos Dos ecuaciones distintas Ustedes tienen que plantearlo Como dos ecuaciones distintas ¿Sí? No cometan el error muchas veces De decir Ah ya Dice que Si A vale 5 Entonces B vale 6 No Porque obviamente no les va a salir 6 por 5 es 30 No les va a salir 160 ¿Sí? Obviamente Por eso yo entiendo Que son Dos multiplicaciones Totalmente distintas Muy bien Pasamos a otro ejercicio Entonces Aquí Número 3 Nos dice que Al realizar una división Por defecto Y por exceso ¿No? Notamos que los residuos Respectivamente fueron 5 y 8 Calcule el divisor Dice Ahora aquí estamos hablando De esos ¿Recuerdan los residuos Que vimos hace un momento? Estos tipos de residuos El residuo por defecto Y el residuo por exceso Cada uno de ellos Tiene una fórmula especial ¿No? Aquí está la fórmula Del residuo por defecto Y la fórmula Del residuo por exceso Esas dos fórmulas Vamos a aplicar Ahí ¿Sí? Bueno Muy bien A ver A ver A ver A ver Vamos acá En primer lugar Nos dice que Al realizar una división Por defecto Y por exceso Notamos que los residuos Respectivamente fueron 5 y 8 Muy bien El residuo por defecto Va a ser igual a 5 ¿No? Y el residuo por exceso Va a ser igual a 8 Muy bien Ya tengo estos datos Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a plantear Mis dos ecuaciones ¿Cuál es la fórmula Para hallar El residuo por defecto Y cuál es la fórmula Para hallar El residuo por exceso ¿Sí? A ver un ratito Bien Aquí Aplicando Ambas fórmulas A ver La fórmula Por defecto ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula Por defecto? Es la más conocida Chicos Profe Dividiendo El igual ¿Cómo? Por el cociente Más residuo Claro Es la más conocida ¿No? El dividendo Es igual A la multiplicación Del divisor Por el cociente Más el residuo ¿No? Esa es la que normalmente Conocemos ¿Sí? Muy bien Ahora Si nosotros reemplazamos En esta En esta fórmula Reemplazamos Su residuo correspondiente Dice que el residuo Por defecto Es 5 O sea que acá sería 5 ¿Sí? Esta sería la fórmula En la primera Ecuación Vamos a llamarla Ecuación 1 ¿Sí? Ya ustedes añaden Para qué vamos a añadir eso Ahora hallamos La ecuación Por exceso ¿Sí? Aquí chicos Hallamos lo que es La fórmula Del residuo ¿No? Pero esta vez Por exceso ¿Recuerdan cuál era? Era el dividendo ¿Qué más? Y es igual al divisor Por el cociente Acá no era Acá el cociente Era De Perdón El cociente Más 1 ¿Verdad? Menos del residuo Menos o más El cociente Más 1 Menos el residuo Muy bien No sería más residuo Si no Menos el residuo ¿Sí? Muy bien Avanzamos entonces Reemplazamos aquí Este residuo Que va a valer 8 ¿No? Porque es residuo por exceso Y ya tenemos Lo que es una Menos 8 ¿No? Si está bien Voy a alargar esto Ya tenemos lo que es Nuestra segunda Ecuación ¿Sí? Muy bien Muy bien chicos Ya tenemos eso Entonces A ver Ojo Acá todavía se puede Antes de colocar la ecuación 2 Todavía podemos trabajarla ¿Cómo? Sabemos que esta de este divisor Está multiplicando Lo que es una suma Podemos hacerlo así ¿No? D por C Es divisor por cociente ¿No? Más D por 1 Es D ¿No? Menos 8 Recién ahí Va a quedar Como mi ecuación 2 ¿Sí chicos? Muy bien Vamos a ponerlo esto Más acá Porque no me va a alcanzar el espacio Listo A ver Ya está Ahí está Muy bien Listo Muy bien Tenemos la ecuación por defecto Y la ecuación por exceso Muy bien ¿Qué hacemos ahora entonces chicos? Si ustedes observan Tenemos dos ecuaciones Vamos a aplicar ¿No? Lo que nos piden es calcular el divisor Vamos a calcular El divisor Pero aplicando lo que conocemos como el sistema de ecuaciones Hallando el divisor Aplicando sistemas de ecuaciones ¿Ya? ¿Cómo aplico? Como todos conocemos ¿No? Tengo la ecuación 1 y voy a trabajar con la ecuación 2 En este caso chicos Estas dos ecuaciones ¿Cómo se dice? Estas dos ecuaciones No las voy a sumar Las voy a restar ¿Sí? Que es lo mismo que yo le cambie de signo a uno de ellos Me va a quedar ¿No? Si yo la resto Y la restamos Se van a ir estas des Estas dos des A ver Pongo en el rojo Y se van a ir Esta desce con esta desce ¿Sí o no? Porque las dos se están multiplicando Al final valen lo mismo ¿Verdad? ¿Qué es lo que me va a quedar entonces? Me va a quedar En este lado me va a quedar cero Va a ser igual Acá se fueron estos Acá me quedó esta D Que es la D del divisor Acá Acá ¿Cómo se llama? Le cambiamos de signo ¿Verdad? Que era todo menos Menos 5 Menos 8 Es Menos 13 ¿Verdad? Entonces Este 13 que está negativo Pasa al otro lado Con positivo Sería 13 Y este sería Mi resultado Porque D Justamente es el Es lo que busco D Es el divisor Entonces Este 13 sería Mi resultado ¿Sí chicos? ¿Vieron? Apliqué un sistema De ecuaciones Nada más A estas dos ecuaciones Que yo obtuve Primero Por ambas Por ambas Fórmulas ¿No? Tanto de Defecto Como por exceso Y lo único Que me quedó Por hacer Es aplicarlos Los resté Los dividí Le cambié De signo a 1 Perdón Luego los sumé Los resté Y me quedó 3 ¿Sí chicos? Muy bien A ver Ese sería Nuestro Tercer ejercicio Uno más Chicos ¿Sí? Uno más Para terminar A ver Aquí nos dicen Que la suma De 4 términos De una división Es 202 A ver Pregunta ¿Cuáles son los términos De una división? ¿Quién me dice? A ver Son 4 términos ¿Cuáles son? El cociente El cociente División El residuo Residuo Muy bien Tienes que empezar Por otro El divisor El dividendo Y el divisor Más el cociente Más el Residuo Pequeño residuo Muy bien Chicos Esos son los 4 términos De una división ¿No? Esta pregunta La iba a poner en el examen Pero ya no lo voy a poner Ya sé que la saco Muy bien Dice que la suma De estos 4 términos Me va a dar 202 ¿Sí? Muy bien ¿Qué más tengo acá? Dice Si al dividendo Y divisor Se les multiplica Por 5 Entonces La suma De los 4 términos De esta nueva división Es 760 Acá hay una propiedad Chicos Que creo que No se las ha mencionado En la teoría No está en la teoría Sí efectivamente Pero les voy a mencionar Una propiedad Que se aplica También aquí Que quiero que todos Ustedes la tengan Bien presentes A ver Vamos a poner acá Dice Si se multiplica Si se multiplica El dividendo Y el divisor A ver Si se multiplica El dividendo Y el divisor Por una Misma cantidad Entonces El residuo También Se multiplicará Por la misma Cantidad Si Esta es una pequeña Propiedad Que no está En el libro Tampoco está aquí En los ejercicios En la teoría Que hemos visto Pero se las voy a dar Porque les va a ayudar También a resolver Muestros ejercicios Vamos a ponerle Como una observación Observación Listo Ojo con este detalle Entonces Si aplicamos Esta observación O esta propiedad Chicos Tendríamos lo siguiente ¿No? A ver Dice que Al dividendo Y al divisor Se les multiplica Por 5 Sería entonces 5D Más 5 divisor Y por esta Observación El residuo También se va a haber Afectado Automáticamente Sería 5R ¿Si? Automáticamente A ver Muy bien Entonces tengo esto Chicos ¿Qué puedo hacer acá? Ah ya Me olvidaba ¿No? Una vez que Multipliqué por 5 Dice Al divisor El dividendo La suma De estos 4 términos Dice Me salió ahora 770 ¿Si? Ojo 770 ¿Qué puedo hacer ahora aquí? Algo muy simple Veo un término en común Que es el 5 Factorizo el 5 5 por La D Que es el dividendo Más La D minúscula Que es el divisor Más El residuo ¿Si? El dividendo Ese 5 está afectando Esos 3 Afuera me está quedando Solo El porciento ¿Si? A ver ¿Qué más puedo hacer ahí? ¿Alguien sabe? Ya está casi resuelto El ejercicio ¿Se divide, profe? 770 Entre 5 ¿Cómo? Se divide, digo Acá puedo hacer esto, chicos Puedo agarrar esta primera ecuación Que es la suma De estos 4 términos Que es la de 202 Y voy a convertirla En relación A estos 3 Para poder reemplazar Sería entonces D más C más R ¿No? Va a ser igual A 202 Como solo quiero Estos 3 Esta C La voy a pasar A otro lado Como está sumando Va a pasar con Resta Sería 202 Menos el cociente Y eso Lo voy a reemplazar acá ¿Sí? ¿Cuánto sale? Creo que ya Ustedes vieron la respuesta ¿Sí? 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 Aquí ya tengo una ecuación Con una sola variable O sea que va a ser Más fácil resolverlo Empiezo 502 No, perdón 5 por 202 Si no equivoco es 1010 Menos 5 por C 5 por C 5 por C 5 por C Muy bien Aquí voy a tener Menos 5 por C Más C Va a ser igual a 4 Profe El cociente ¿Cómo? ¿Vale 60? ¿60 vale el cociente? Efectivamente Va a valer 60 ¿No? Seguimos resolviendo aquí ¿No? Acá va a pasar Este 760 Va a pasar al otro lado Acá el 4C Va a pasar al compositivo Y el 770 Va a pasar a restar ¿No? Sería 1010 Menos 770 240 Lo divido Me sale que el cociente Va a ser igual a 60 Y que justamente Es lo que me pedieron ¿No? El cociente Listo Ahí está Ese sería Mi respuesta ¿Sí chicos? ¿Vieron? Ojo Les hago recordar nuevamente Esta observación La voy a poner dentro De un cuadradito Para que ustedes La tengan bien presente Si no está en la teoría Pero es una propiedad Que también se los Se los presento Para que Les ayude a resolver Diversos ejercicios Que ustedes Tengan Muy bien Como tarea Les voy a dejar Esto a ustedes Nos dice que En una división Se observó Que el residuo Fue 23 Siendo además Máximo Ojo Nosotros hablamos Residuos máximos Y residuos mínimos Recuerden esa parte En la teoría Calcula el dividendo Si el cociente Es 10 ¿Sí? Ya Ahí tienen que hallar Pues obviamente ¿No? Tienen que hallar el dividendo Tienen que hallar el divisor Y simplemente Reemplazan En una ecuación Ojo Ojo con este dato Que es el Este dato es principal Ese dato Que dice que 23 Es el residuo máximo Es principal Muy bien chicos Esa sería entonces Su tarea de esta semana Y por consiguiente Sería nuestra clase Del día de hoy ¿Sí? Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video